Vamos a los espectáculos. ¿Se acuerdan de Roxana Castellanos? Sigue existiendo. Sí, sigue viva entre nosotros. Y ahora rompe el silencio y nos cuenta que un hombre le ofreció dinero a cambio de pasar un ratito con su tesorito. Sí, y por su tesorito, bueno, me refiero a uno de sus personajes más icónicos. De Yanira Rubí. Yo se hubiera aceptado, miren. Yo estaba como que tenía poquitos años haciendo a De Yanira y de repente me habla, oye, me pidieron tu teléfono una de las chicas que eran modelos de la hora pico. Le dije, ¿para qué? Pues tú eres mi manager, que te lo den a ti. No, es que le surge, le surge. El que era mi manager era súper decente y sigue siendo. Y una me dijo, no, Rox, es que sí es una propuesta bien rara. Entonces me pagaban hace, ¿qué? 26 años, 27, 50 mil dólares por ir una hora con un señor de la tercera edad que vivía en San Ángel y dijo, es que yo quiero conocer a De Yanira. No me interesa la actriz, no sé ni cómo se llama. Quiero que venga De Yanira una hora a estar conmigo y a comer. No los acepté porque dije, a ver, le doy la entrada al viejito y qué tal que el viejito logra un pin... Y al rato, no, le voy a pagar 10 mil y que venga a brite y me la echo. ¡Ah, cariño! ¡No, muy mal! Qué bueno que no fue a esa cita porque a la siguiente llamada en vez de manager hubiera sido ya padrote, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ustedes saben que con dinero baila el perro, pero De Yanira no, De Yanira no. ¡Ah, bien hecho! Y además, bien, porque el viejito no especificó qué es lo que quería comer. Correcto, correcto. Señor, viejito, si la oferta sigue en la mesa, yo por la mitad de eso me visto de De Yanira, ¿eh? O de quien quiera, de bien, bien. O sea, de lo que usted se le antoje, yo llego. Me llamo como quieras que me llame. 50 mil dólares por una comida. ¡Wow! Pero dejemos de hablar de Puyol de Enrique Olvera. O sea, 50 mil dólares. ¿Cómo se ve que el viejito no conocía Tlalpan? Ahí con mil dólares vas de ida y vuelta y no repites. O sea, de peras. De Cuernavaca al centro, ida y vuelta. Bueno, y ahí te consigues a De Yanira, a Rubí, a María la del Barrio, María la de la Esquina, María la del Chorizo. Están todas. Todas están allí. Ahora, no solamente un anciano ricachón quería probar las mieles de De Yanira. Sus exparejas, al parecer, también le han pedido noches de pasión con De Yanira. O sea, ¿Roxana qué? Pero bueno, una cosa es el amor y otra cosa es el negocio. ¡Ah, caray! Todos mis novios me lo piden, güey. Los novios de De Yanira, yo no lo pides, güey. Pero no necesitas pecar. Ahí te va, De Yanira. No, porque me da risa. Imagínate yo esto con mi novio. Oye, no, qué pe... Ahí te va. Ahí te va que te quedó jabón. No. Está muy padre. No, porque De Yanira es su peñera, güey. No. Órale, papacita, ahí te va. No, sí me lo piden los novios, pero no, muchachos. Paguen por eso. ¡Eso! Muy bien, pero ¿sabes qué, Roxana? Eso se arregla muy fácil. Nada más te haces novia del señor ese de los 50 mil dólares que sí te quería pagar. Ya, todos contentos y felices. Todos felices. No, pero ya estaba muy mayor y fue hace quién sabe cuántos años. Bueno, ojalá no todas las mujeres sean así, porque entonces no me quiero imaginar lo que le cobraron a Chespirito por vestirse de Doña Florinda. ¿Tú crees que haya pasado eso? Seguro, ¿no? Seguro, seguro. Y de la chiquitina y de... ¿No lo harías tú? Sin duda, sin duda. Pero bueno, si alguien de ustedes tiene un fetiche con Deyanira, nada más tienen que irse a cualquier tianguis y se ligan a la señora de los jugos para que les expriman los limones y les habla igualito y ya, no pasa nada. No tienen que pagar 50 mil dólares. Está bien. Es que la neta sí está interesante, ¿no? Que tu novia tenga un alter ego. Con Roxana haces el amor. Y con Deyanira el deli sucio. Este es un cerdo romántico de los de antes. De los que ya no hay, ¿verdad? Todavía uno que otro. Bueno, vamos a... La información es mucho más divertida en ¿Qué importa? De lunes a viernes al terminar Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva en el 3.1 Imagen Televisión. Y síguenos en las redes sociales.